Desde el callao, desde el callao Otro talento nuevo High music, high music Junto a, junto a La, 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 la El respeto, el reggaetón El Big Ten Pa' que respete Con ese movimiento, tú me rompes la columna Con ese movimiento, tú me rompes la columna Con ese movimiento, tú me rompes la columna Viento por detrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!